Muchísimas gracias, va a ser una plática casi íntima. Muy bien, les pido que me puedan interrumpir en el momento en que ustedes lo consideren conveniente para poder ir haciendo comentarios acerca de este tema. Ya ese ratito ponía las láminas que vienen pasando dentro del material y decíamos, oye, va a desaparecer la carrera de contador público, la profesión de contador público, y entonces de ahí vamos a tener que estar pensando hasta qué punto no va a desaparecer, ya desapareció. Lo que queda por ahí son algunas reminiscencias de una parte de las actividades del contador público. Recuerden que la contabilidad es algo de lo que hace el contador público. El contador público ejerce la contaduría. La contaduría es un aspecto mucho más amplio que la contabilidad en sí. La contabilidad ahora, ¿quién la hace? La hace un software, o sea, ya no la hace un contador público. Hay empresas que tenían un departamento de contabilidad y ahora ya no tienen ese departamento de contabilidad. Tienen un área de supervisión de contabilidad, tienen un área fiscal, tienen un área financiera, pero ya no existe como tal el departamento de contabilidad. Hace muchos años, ya varios años, un amigo que trabajaba en Canon, Canon de las impresoras, no la de las medias, me decía, oye, pues llegaron los japoneses y nos dijeron que vamos a dar de baja el departamento de contabilidad. Entonces, por ahí de agosto, en diciembre se cierra el departamento de contabilidad. Y tú dices, están locos, eso no puede pasar. Y claro que pasó, se instauró un sistema en el que todas las áreas realmente contabilizan. El que contabiliza es un software. Entonces, si tú tienes algún tipo de gasto, simple y sencillamente apachurras las instrucciones de la propia máquina, del propio software y de ahí se realiza de manera simultánea toda la contabilidad y se quedan los datos más allá de lo que es un registro contable. Entonces, tener que vivir con eso de decir, a ver, espérate, en una empresa grande ya no se necesita un departamento de contabilidad, entonces nos queda la opción de las empresas pequeñas. Y ahí tendríamos que revisar, ¿realmente una empresa pequeña necesita un contador? Porque, no sé si han escuchado a don Aristóteles Núñez, pero se la pasa diciendo que no necesitas un contador, ese es el punto. Anteriormente decían, tu contador es tu cuaderno, ¿se acuerdan? Entonces, hay un mercado por ahí muy importante que no necesita un contador. O sea, entonces, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros como contadores públicos a las empresas y a los diferentes mercados? Pudiéramos definir así mercados muy claros, pero, digamos, mi pymes, ¿no? Mi pymes serían las micro, las pequeñas y las medianas empresas y después las grandes empresas. Oye, ¿me dices que las grandes empresas y gran parte de las medianas empresas ya no necesitan contadores? No, ya no. Necesitan especialistas en determinadas áreas. Una de las opciones que tenemos como contadores públicos es convertirnos en especialistas en un área. O ser un asesor financiero para las empresas que están de medianas para abajo. Ya no puedes pensar en que voy a ser el contador de una empresa. Eso ya no existe. Ya no es algo que esté manejándose dentro de nuestra actual realidad. Si en la escuela nos están diciendo otra cosa, parece que nos están diciendo cosas del pasado. Cosas que existieron en su momento, que fueron muy buenas, pero que la realidad ya superó esta parte. Ya tendríamos que salir de la etapa de la negación para entrar a la idea de que ahora el contador tiene que ser algo diferente, es algo mucho más amplio. Decía la actual presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la semana pasada en El Economista, el contador tiene que ser un asesor financiero. Y eso puede ser. Porque ya el contador como tal ya no es algo que se necesite en las empresas. Imaginemos, por ejemplo, una empresa, una microempresa, o una persona que está empezando su negocio. Imagínate que estás empezando tu negocio. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Y ahorita tú agarras y haces un plan de negocios. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que si tienes utilidades vas a pagar impuestos. Tú ya sabes que vas a tener un gasto de asesoría financiera. Tú ya sabes que vas a tener que invertir en software para poder tener información todo el tiempo. ¿De acuerdo? Mentalmente está muy sencillo. O sea, si gano más, pues voy a pagar más impuestos. Si ahorita te llega tu contador y te dice hay que pagar 10 millones, pues quiere decir que ganaste mucho dinero. Deberías estar feliz. Ok. Sin embargo, en gran cantidad de los negocios pequeños en México, la idea es no pagar nada. Punto. La idea es no registrarse en Hacienda. Punto. La idea es estar en el mercado informal. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que entender cuando somos contadores públicos y queremos empezar a tener algunas opciones adicionales. ¿Cuántos contadores se están quedando sin trabajo porque el departamento de contabilidad se redujo, como en el ejemplo que les ponemos de Canon, de hace muchos años, de 22 personas a dos? O sea, todos los días está ocurriendo lo mismo. Entonces, oye, yo soy experto en la depuración de la cuenta 883714. No hay nadie que lo haga mejor que yo. Ok. Pero eso no te sirve de nada en el momento en que te cambies de empresa. En el momento en que te vayas a otro lado. En el momento en que te den las gracias. O sea, no tienes nada. En ese momento vas a decir, ay, en la torre creo que estoy con la armadura oxidada, como el título por ahí de un libro. Si traigo una armadura, es muy buena para recibir trancasos, pero en lugar de ayudarme, ahora se me convirtió en un problema. No me permite moverme para poder seguir avanzando. Ese sería un poco el punto. Entonces, si alguien de ustedes o alguno de nosotros queremos ser un contador público independiente, que puede haber múltiples razones, una de ellas sería que quiero ser contador público independiente porque considero que esa es una de las actividades que debiese tener un contador público, pero lo considero porque lo vi a lo mejor con mi papá o con mi abuelo. Porque en las clases de contaduría, en las carreras de contaduría, nos han hecho terriblemente empleados. O sea, un contador público no tiene una formación mínima siquiera para poder pensar en independizarse. Nos hicieron gatos, a lo mejor gatos de Angora, cuando podemos subir un poco. Pero no tenemos nada, no tenemos una clase de negociación, ni de ventas. Oye, ¿cómo que no te dan ventas? No te enseñan a vender, no te enseñan cómo se debe manejar una empresa como empresario, no. Al contador público nos enseñan a cargar y abonar. Actualmente esas actividades de cargar y abonar son actividades del campo. Ya, nada más. Entonces, lo que nos enseñaron en la escuela no necesariamente nos va a ayudar a estar en este momento solucionando problemas. Volvemos a la empresita de Jonathan en el ejemplo. Jonathan quiere que alguien le lleve la contabilidad. No. Él necesita mucho más cosas de un contador. Oye, contador, yo necesito que vengas y me digas cuál es el software que voy a utilizar. Dime, no me digas que es solo uno de contabilidad. Yo necesito uno de ventas que tenga una interfase con el de contabilidad. Necesito un software de nóminas que tenga una interfase con contabilidad. Necesito un software de producción o un software de bancos. ¿Por qué? Porque comprar todo junto este tipo de sistemas son muy caros. A lo mejor no tengo 100 mil dólares para un software de este tipo. Pero actualmente Compa, Coaspel, están ofreciendo este tipo de pequeños softwares que se pueden entrelazar entre sí, hacer interfaces. Y a lo mejor la inversión es mínima. O sea, no sé, bueno, mínima, no sé, 30, 40 mil pesos. A lo mejor con eso ya tengo un sistema que me va a dar información que yo voy a ocupar para tomar decisiones. Lo que no están haciendo muchos de los empresarios tradicionales. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas a alguien, este… Ay, perdón. ¿Rogel? ¿Rogelio? ¿Te imaginas a alguien, Rogelio, que yo creo que conoces a muchos así, que te dicen, mira, en la tumba de mi abuelo, yo le juré que nunca me iba a dar de alta en el RFC? ¿Los conoces o no? O sea, ¿qué pasó en el momento en que con las reformas fiscales a partir de 2014 nos dijeron, oye, todo el sistema financiero ahora le va a dar la información a Hacienda? Entonces, si tú estás utilizando tu tarjeta de crédito para financiar tu negocio, aguas porque ese dato le va a llegar a Hacienda. Bajó casi en un 40%, o perdón, se incrementó casi en un 40% el manejo de dinero en efectivo en las actividades comerciales. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura en la que se trata de estar fuera del sistema. O sea, déjame ir al oscurito, por aquí me siento bien, o sea, no necesito salir de la cueva, yo estoy bien ahí. Si pudiéramos pensar en algún negocio, de hecho por ahí hay algún comercial o algunos comerciales, en los que está una persona en una zapatería, un zapatero, que dice, sí, nosotros ya tenemos tres generaciones, tú mi abuelo, después mi papá, y ahora yo manejo el negocio. Pero si te pones a ver bien el negocio, parece que el escritorio que tiene el changarro, el changarrí, perdón, dicho con todo respeto, yo creo que lo compró el abuelo. O sea, durante tres generaciones no ha crecido un ápice ese tipo de negocio. Ahora, ¿habrá tipos de negocios que no quieren crecer? ¿Tipos de negocios a los que no les interesa progresar? Yo creo que sí hay muchos. Imaginemos a un jubilado que puso una tiendita, pues con la idea de saludar a las vecinas que no están de mal ver. Pero no le interesa más allá, no le interesa ser empresario, no le interesa tener una cadena de tiendas, no le interesa ser un Oxxo. O sea, él está en otro rollo. Realmente lo que quiere es más que un autoempleo, lo que quiere es una forma de pasar el tiempo. Puede haber mucha gente que pone un negocio, no porque sea un empresario o porque sea un emprendedor, pone el negocio como un autoempleo. ¿De acuerdo? Oye, pues yo manejo este taxi mientras consiga una chamba. Oye, pero tienes 17 años. Así. Bueno, ya llegará. Está bien. Oye, pues yo ya me inscribí en Uber. Oye, o sea, ¿por qué? Porque estoy esperando que me llegue el otro trabajo. En realidad, mi negocio es más un autoempleo. No me interesa ser un empresario. No me interesa ser alguien que tenga un negocio. ¿De acuerdo? Imaginemos a un contador que en este momento va y compra un taxi. Y empieza a manejar el taxi. Si tiene mente de empresario, ¿cómo lo ves dentro de dos años? ¿Te gusta que tenga 10 taxis? Entonces, esa sería la mente del empresario que deberíamos estar buscando. No es malo tener un taxi. Por supuesto que no. Y tener 10, menos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, pero la mente de ese contador fue todos los días revisar cómo se maneja el negocio, revisar cómo puede crecer, cómo puede optimizar procesos. Esa es otra forma de ver las cosas. Pero cuando alguien está ahí por autoempleo, entonces no tiene la forma de pensar en superar esa actividad que tiene. ¿De acuerdo? Oye, ese taxista, chin, le hice la parada, va vacío y no me quiso levantar. Y a lo mejor el taxista te reconoció y dijo, no, me da pena. O sea, me da pena que se dé cuenta que soy taxista. Y por eso mejor como que se volteó para el otro lado y se pasó derecho. O sea, es triste, pero así es como están sucediendo las cosas. Entonces, la carrera de contador público, como está actualmente, no necesariamente nos va a solucionar la forma de vivir a los contadores públicos. Porque tampoco vamos a ser ahora los contadores empresarios. Tenemos que pensar como empresarios. Tenemos que poder asesorar a nuestros clientes como empresarios. Pero yo debo ser capaz de prestar servicios profesionales que engloben muchas cosas más. En base a esto yo caería en que soy contador público, quisiera iniciar un despacho contable y la realidad es que no sé cómo. Entonces, una opción de una franquicia que pudiera ser algo que me ofrezca algunas soluciones para que yo pueda iniciar, sería algo que me va a servir mucho. Oye, pero hay muchos contadores públicos independientes. ¿Lo creen? Hay muchos despachos de contadores públicos. Déjenme decirles algo que hemos tenido que estar investigando, ya metidos en el negocio. Los despachos de contadores públicos, despachos que tienen tres o cuatro contadores al servicio del despacho, son de contadores arriba de 50 años. Los contadores públicos certificados que tienen o que teníamos auditorías para efectos fiscales hasta el año 2013 en forma obligatoria, que 2014 dejó de ser obligatoria y prácticamente desapareció, son de contadores, muchos de ellos, la gran mayoría arriba de 60 años. O sea, estamos hablando de despachos contables hasta ese nivel. Los que estamos abajo, bueno, yo diría los que estamos abajo de 25, pero los que estamos abajo de 50 años ya no somos gente que haya hecho un despacho. Somos gente o que pertenecemos a un despacho o que estamos trabajando y eventualmente andamos cascareándole por ahí con servicios de uno o dos clientecitos, pero sin tener un despacho formal. Oye, contador, ¿y me vas a dar factura por tus servicios? No, yo tampoco me di de alta en el RFC. Oye, no inventes. Tú eres el que me vienes a asesorar para que yo pague mis impuestos y tú no pagas los tuyos. Tú no tienes una sociedad civil, tú no formas parte de un despacho más grande. O sea, suena como que es hasta risible. ¿Cuánto se le puede cobrar a un RIF, a un negocio en un régimen de incorporación fiscal? Ay, en la torre, pues depende la colonia, ¿no? Habrá en algunos lados que de a 500 y así podemos llegar hasta 35 pesos, ¿no? Es real, así es como estamos. Oye, pero entonces, ¿con una franquicia voy a poder cobrar más? Sí, claro. ¿Pero por qué voy a poder cobrar más? Porque voy a saber a qué tipo de cliente estoy enfocado. Imaginemos, oye, es RIF, pero es RIF por planación fiscal. Ah, bueno, entonces la negociación del honorario es diferente. Es RIF, pero es RIF porque está iniciando un negocio, pero trae un plan de negocios, trae un plan de crecimiento. En tantos años quiere tener tantas sucursales. Es un empresario diferente. Si yo decido que voy a llevar al otro tipo de empresario y lo voy a convencer que se desista de la promesa que le hizo a su abuelo en su tumba, o sea, es muy probable que los beneficios que tenga a corto plazo y a mediano plazo sean muy limitados. No voy a poder vivir de eso. Simplemente no está sencillo. Entonces, la aportación buscada es explicar la solución que representa una franquicia dirigida a contadores públicos que quieren iniciar o quieren incrementar la prestación de servicios profesionales independientes como despacho contable. Oye, ¿y por qué no está dirigido a contadores públicos independientes? Porque los contadores públicos independientes son mayores. Tengo amigos que dicen, oye, está fantástica la idea, yo te apoyo en lo que tú quieras, pero a mí ya no me metas en rollos. Yo de contabilidad electrónica no quiero saber nada. Yo de lavado de dinero ya no me meto en problemas. O sea, ya estamos en una etapa en la que no necesariamente estamos dispuestos a afrontar nuevos retos. Los retos actuales son muy amplios. O sea, la carrera de contador público es otra. Después de la contabilidad electrónica, podría asegurarles a la gran mayoría de ustedes que lo que nos enseñaron en la escuela es algo que medio nos ubica, pero no nos sirve de mucho. Si no nos volvemos a preparar, si no estamos constantemente actualizándonos, ya bailamos. Entonces, este tipo de contadores públicos que pudieran tener una solución vía una franquicia, veamos, ¿qué buscan? Aquí dice, ¿qué buscan? Ese sería el punto. Más ingresos. Oye, pero ¿por qué? Si a los contadores nos pagan muy bien o no. No, la realidad es que es una de las carreras peor pagadas dentro de los profesionistas. ¿Tú le pagarías bien a tu contador cuando ese contador se la pasa haciendo cosas para el SAT? ¿No te genera un valor agregado? Pues que le pague Hacienda, ¿por qué le tengo que pagar yo? O sea, llega tempranito, es el primero que llega. Es el último que se va. ¿Quién sabe qué tanto hace? Nunca me ha entregado unos estados financieros. Cuando le pido algo, ¿qué está haciendo la DIOD? Cuando le pido otra cosa, ¿qué está haciendo no sé qué tanto? Pues, ¿qué le voy a andar pagando más? O sea, eso ha venido a ser algo que va bajando el nivel de rentabilidad de la profesión. Si una profesión me deja mucho dinero, pues yo estaría dispuesto a pagarle lo que sea a la persona que me está dando ese servicio. Oye, tienes un vendedor que no terminó la secundaria y gana cinco veces más que el contador. Claro, entre más gana ese vendedor, más gana mi empresa. En realidad, qué bueno que ese cuate gane mucho porque así ganamos todos. Pero en el caso del contador, no. Entonces, tendríamos que estar pensando que sí tenemos un problema en el que necesitamos más ingresos. Y estamos hablando de obtener más ingresos por la prestación de servicios profesionales independientes especializados. A muchos segmentos. No se trata de ir a la gran empresa, a la mediana empresa. Es a cualquier tipo de empresa, pero con servicios especializados. Servicios más enfocados a que sean totalmente completos. Si yo estoy en la franquicia, tendría la opción de superarme profesionalmente. Y eso, aparte de poder tener servicios por fuera de mi chamba que me den más ingresos, seguro que me ayudarían también a poder acceder a puestos mejores. O sea, tener una visión más amplia me ayudaría seguro a eso. Tendría que incrementar el valor de mis servicios y de mis actividades para poder aspirar a tener sueldos mejores. Esto debiese ser parte de lo que busco. También busco apoyos. Encontrar apoyos profesionales y económicos cuando ya decidieron iniciar el camino para ser un contador público independiente como un despacho contable. ¿Alguien me ofrece darme sus secretos? ¿A alguien le interesa decirme, oye, vas a cotizarle a un cliente? Mira, aquí está la cotización. Revista estas opciones. Dependiendo de las horas que le vas a dedicar. ¿Se le puede cobrar tanto? ¿Alguien nos lo va a decir? No está sencillo. O sea, eso es mi negocio. Y aquí eso se hace en petit comité. Esto es algo que vale oro si logramos entender que no es algo que regularmente esté alguien dispuesto a darlo. O sea, los secretos del negocio son estos. O sea, ¿cuánto cobras? No, espérate. Eso es algo muy difícil que tienes que hacer. Y lo haces en petit comité. Y tienes que orar cuatro aves marías antes. No sé. O sea, es algo difícil. Estos cuates también, estos contadores, estos colegas, necesitan tramitar los subsidios para obtener otros apoyos. Oye, si me vas a vender una franquicia, ¿cuánto vale esa franquicia? Ok, la franquicia tiene un costo, pero ese costo se obtiene con un subsidio del INADEM. Aparte, lo que tienes que pagar lo vas a pagar con los ingresos que te den los propios servicios que vas obteniendo derivados de la franquicia. Y entonces te diría, no tienes que erogar dinero. Porque seguramente no te sobra. Si te sobra, pudieras venir a pagarnos sin problema y lo aceptaríamos. Pero en términos generales, estamos considerando que este tipo de contador público lo que pretende es tener más ingresos, pues porque le falta lana, no porque sea rico y esté buscando divertirse en algo. Entonces, va a tener el apoyo profesional para ser contador público, va a tener trámites de sus subsidios. O sea, nosotros les hacemos los trámites, porque en México hacer un trámite no es nada sencillo. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿quién logra hacer un trámite para obtener un subsidio? Pues solo los Illuminati. O sea, son algo así como seres muy especiales. Entonces, ahí en eso también les ayudamos. Poder iniciar de inmediato un curso de inducción y no tener que esperar a que se obtengan los subsidios. Una vez que eres aceptado y está tu expediente tramitado, puedes acceder a un diplomado de capacitación. ¿A poco? Eso cuesta mucho dinero. Claro, claro que cuesta mucho dinero. Lo que te estamos dando, no porque no pagues, no es algo que vale mucho. Por supuesto que vale mucho. Y entonces, con esto, tú ya tienes varias opciones en las que pudieras decir, híjole, mejor voy a cancelar mi solicitud en Uber. O sea, eventualmente pudiese ser una opción. No tengo que hacer pagos iniciales. Voy a firmar de aceptación hasta que recibí el curso de inducción y estoy convencido de ser franquiciatario. Además, por ley, por disposiciones legales, si tú firmas un contrato de franquicia, tienes 30 días hábiles para arrepentirte. Hoy lo firmaste y de aquí todavía tienes 30 días hábiles para decir, sabes qué mejor, ahí muere. Y la propia ley cubre esa parte. ¿Por qué? Porque ha habido franquicias que se han pasado de listos. O sea, en la feria de franquicias, por ejemplo, lo que ocurría es que llegaba gente, firmaba y después decía, oye, mejor no le entro. Ah, no hay bronca. Sí puede zafarte, nada más que son dos millones de pesos de pena convencional. Entonces, legalmente se llevaban al baile a mucha gente. Y entonces se han puesto protecciones para que eso no ocurra. Cuando nos dieron la opción de que en el INEADEM pudiésemos tener esta opción de subsidio, nos solicitaron muchas cosas. Pero una de ellas es que sea un trabajo en el que no se engaña a la gente. Imagínate que te dan un subsidio por una franquicia, que es un engaño a la gente, sonaría terriblemente mal. No necesariamente es lo que buscan los subsidios federales. Ok. Oye, pero autoempleo. Resulta que ya es difícil encontrar trabajo estable. Ya ni siquiera pensemos en que no conseguí trabajo. Sí conseguí trabajo. Pero yo ganaba ocho veces más en el trabajo en el que estaba. Y ahorita tuve que agarrar una chamba muy barata. La neta es que no suena que puedas subsistir con ese trabajo. Y así estamos muchos. O sea, hay contadores que han llegado a tener muy buenos puestos y muy buenos sueldos en una empresa. Los dan de baja y tienen después que conseguir otros trabajos en los que van a ganar mucho menos de lo que ganaban antes. A lo mejor entonces ya no estás en un trabajo estable. A lo mejor en el otro ganabas mucho y trabajabas menos. Y ahora tienes que trabajar más y eventualmente ganas mucho menos. Sabes que prestar servicios como contador público es realmente difícil sin apoyos. Por lo que muchos colegas dejan de ejercer la profesión. Eso está ocurriendo en muchos casos. Y aquí vamos a revisar. Oye, esta pregunta está en el ambiente. Si nos metemos a ver noticias sobre la contabilidad, sobre la… Hago muy claro esto. Sobre la contabilidad, no sobre la contaduría. Dicen, oye, ¿va a desaparecer la profesión de contador público? Y aquí tendríamos que pensar, oye, las MIPIMES representan el 97% de los negocios en México. El 3% de los negocios que son los negocios importantes en cuanto a tecnología, en cuanto a organización, etcétera. Ya tienen sobrados a los contadores que pueden contratar. O sea, oye, la Universidad de Guerrero saca mil contadores al año. La UNAM saca dos mil contadores al año. Y así pudiéramos ver. O sea, no hay forma… ¿O cuánto saca mi querido maestro Jesús Milla? Dos mil 750 contadores al año. Ok. Bueno, estas empresas del 3% que no están aquí, no le van a dar trabajo a esas personas que se están titulando año con año. Y así pudiéramos ir viendo más universidades. Tenemos aquí que el SAT le dice a los RIF, que son gran parte de este 97%. Tu cuaderno es tu contador, no necesitas contador. Y además, si no lo han logrado en este momento, lo van a lograr. La realidad es que no se necesita contador para pagar impuestos. Pero si Jonathan quiere que su negocio funcione, necesita a un asesor financiero que le lleve la contabilidad, que le diga cómo sacar información, que le diga cómo pagar sus impuestos, cómo cumplir sus obligaciones. O sea, ya no es el contador que sólo lleva una contabilidad para presentar una declaración de impuestos. Eso ya no es suficiente. Ya no es algo que el mercado pueda soportar más tiempo. Bien. Mucho de lo que hace un contador público está siendo sustituido por un software. Y tu puesto de trabajo está en riesgo. Y no puedes seguir haciendo lo mismo. O sea, oye, pues habrá que quemar a Aspel o a Compact. Les ponemos una bomba a ver qué hacemos. Porque si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Esa sería una opción. O sea, pero va a haber otras. En cuanto ocurra eso, va a haber otras. Tenemos actualmente con la contabilidad electrónica, muchísimas empresas de contabilidad, de software, que ofrecen software con soluciones muy similares. Pudiera ser que ahora nuestra contabilidad la estemos llevando en Holanda y seamos un negocio pequeño. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos siendo invadidos por empresas que traen esa tecnología que nosotros no hemos desarrollado a niveles relevantes dentro del país. O sea, estamos hablando de que ya como contador, ya baile. Las empresas del 3% que estábamos hablando de arriba, en lugar de necesitar 30 o 40 contadores, necesitan 4 o 5. No necesitan más. Necesitan software, necesitan gente que esté revisando cómo se van a sistematizar cada uno de los procesos. O sea, es lo que necesita. Ya no necesita a todos los contadores. ¿Ok? ¿Qué sería la contabilidad? Son el registro de las operaciones financieras de las empresas. Las microempresas no son un cliente potencial. Las pymes requieren otro tipo de servicio. ¿De acuerdo? O sea, pero ¿le interesa tener el registro de las operaciones financieras a estas microempresas? No, en realidad el trabajo de contabilidad como tal ya no es lo que necesitan estas microempresas. Habrá que hacer alguna división entre la microempresa que pretende crecer en el futuro y la microempresa que no le interesa crecer, sino mantenerse como un autoempleo o mantenerse simplemente hasta que se pueda. ¿De acuerdo? ¿Qué es la contaduría? La contaduría es lo que permite que el contador público sea un asesor financiero y de negocios. Las MIPIMES son clientes potenciales, sobre todo cuando pretenden crecer y ser más productivas. Si yo soy un contador y ese contador ejerce la contaduría, no la contabilidad, yo soy el contador que Jonathan necesita. Y yo voy a hacer que Jonathan realmente crezca. Porque cuando la esté regando le voy a dar sus cocos. O sea, porque soy el asesor financiero que puede decirle en qué puede estarla regando, puedo estarlo corrigiendo porque no está siguiendo su plan de negocios, puedo darle información valiosa. O sea, todo eso lo tengo que hacer como contador. Tengo que llegar e implementarle el software que se necesite para que tenga la información suficiente. No lo voy a poder hacer con negocios que ya tienen muchos años y que nunca han querido ni siquiera tener computadora. Si llego al negocio y tienen una computadora que está apagada ahí en un escritorio, oye, ¿por qué no la prendes? Pues es que ya no jala. ¿Y por qué no la tiras? No, ¿cómo crees? O sea, no, no es parte del activo fijo, ni hemos de tirarla. O sea, esa empresa muy difícilmente estaría dispuesta a entrar a ser una empresa que pueda ser más productiva y que pueda crecer en el nuevo esquema que pretende el gobierno. Entonces, si yo busco a estas empresas, ya sea la de Jonathan que está iniciando en este momento, o empresas que quieren subir en el nivel en el que están, empresas que quieren tener crecimiento, empresas que están aceptando retos, entonces para esas empresas yo necesito darle servicios con ventajas competitivas que le generen valor. Si yo no entiendo qué es lo que puedo darle a la empresa que le va a generar valor, entonces no puedo ser el despacho o la empresa que le preste servicios a ese tipo de negocios. Entonces, oye, ¿puedo acceder a nuevos paquetes de servicios para un despacho contable, desarrollados por grupos especializados de los que puedes formar parte para generar valor en los negocios de tus clientes? Pues sí. Oye, pero esto no lo puedo hacer solo. Oye, pero Deloitte lo está haciendo. Claro que lo está haciendo. Deloitte tiene áreas especializadas para cada uno de estos supuestos. Si yo ahorita trabajo en KPMG o en Deloitte, por supuesto que están desarrollando nuevos servicios. Métanse a sus páginas. Están diciendo, si tú quieres crear una empresa, yo te voy a asesorar desde que vayamos al notario. O sea, ya no están pensando que sean empresas grandes a las que van a atender. O sea, quieren atender a la empresa de Jonathan desde este momento. Quieren darle todos los valores agregados para que esta empresa crezca. Pudiéramos decir que si el despacho contable puede dar este tipo de servicios, podemos lograr que los negocios se conviertan en negocios que realmente tengan un futuro y puedan crecer. No puedo ir a ofrecerle contabilidad. Oye, Jonathan, pues a mí, mira, por una lanita más no pagas nada. O sea, o te vendo unas facturas chafas. O sea, ese tipo de negocios no van a crecer. A lo mejor Jonathan está dispuesto a decir que sí, pero en ese momento está dejando ir un futuro promisorio de su negocio. Me decía un cliente de Central de Abastos, ellos venden abarrotes en Central de Abastos, venden más de 500 millones de pesos al año. Dice, es que cuando nosotros decidimos que todo lo íbamos a llevar bien y a pagar nuestros impuestos, en la Central de Abastos se burlaron de nosotros. O sea, decían, no manches, estás loco. O sea, fuimos el asmerreír de muchos compañeros empresarios que ya no están. De todos aquellos ya no queda ninguno. Sí ganaron más lana, lograron no pagar impuestos, pero terminaron desapareciendo. O sea, sus servicios y sus empresas fueron inviables porque estaban manejadas sin brújula. O sea, oye, ¿y cómo tomaban decisiones? ¿Cómo sabían si estaban ganando o estaban perdiendo si no tienen un software que les puede dar ese servicio? ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas hace la diferencia entre un negocio que puede ser promisorio y un negocio al que simplemente no se le puede dar mucho, mucho futuro. ¿De acuerdo? Oye, Jonathan, necesita controlar sus inventarios. Yo le puedo decir como contador, esa es tu bronca, a ver quién te soluciona eso. O sea, no puedo darme ese lujo. Yo tengo que solucionarle su problema de inventarios, decirle que tenga su software, decirle qué debe hacer. O sea, eso lo tengo que hacer como despacho. Oye, pero yo no nada más sé de impuestos. ¿Ok? Pero vía todo un despacho va a haber alguien que te pueda ayudar en ese tipo de procesos que tú no haces. No se trata de que puedas hacer todo. Se trata de que tengas a la mano a la gente que va a solucionar cada uno de estos eslabones. Dice Drucker que cuando no tienes una ventaja competitiva, retírate. Discúlpate y llégale a otra cosa. O sea, no compitas. ¿Para qué? O sea, ya bailaste las calmaditas. Oye, es que yo voy a prestar servicios a RIF. Ok, empiézale con 500. Y hasta que llegues a los 35 pesos te vas a dar cuenta que estás compitiendo en un mercado que no es para el que nos prepararon en una universidad. Este país no invirtió a nosotros para eso. Invirtió a nosotros para esto. Para hacer que los negocios sean rentables. ¿Necesito estar actualizado? Sí. Y aquí realmente hay una gran preocupación. La fotografía debiera decirnos exactamente cómo nos sentimos los contadores. ya nos cambiaron toda la jugada. Ya no podemos ser contadores de excelencia. Los contadores de excelencia eran los que hacíamos todo en Excel. ¿De acuerdo? Ya bailamos. O sea, necesitamos tener un software que además sea un software contable que emita estados financieros con XML. pero además necesitamos interfaz al de ventas para que se pueda tener la póliza por cada CFDI. Necesitamos interfazar al programa de nóminas para que se pueda interfazar cada CFDI de los recibos de nómina. O sea, ya no estamos hablando sólo de cargo y abono. Ya eso tendríamos que entenderlo como que es algo que ya se fue. Necesito tener actualización y capacitación constante. Necesito actualizar los conocimientos cuando nunca he trabajado. Oye, fíjate que este pues mi vieja dijo que estaba muy estresadito y me dijo ¿por qué no te tomas un año sabático? Pues está bien si tú cooperas para el gasto está bien. Me eché cinco de sabático entonces ahorita ya tengo este problema. O una señora que se casó tuvo hijos y no trabajó en este momento realmente no regresa a prestar servicios profesionales porque simple y sencillamente le da pavor o sea sabe que no está actualizada sabe que no puede competir contra la gente que está en el día a día. Estas personas por supuesto que tienen la ventaja en una franquicia como esta. Van a tener capacitación técnica asesoría en línea apoyo para solucionar problemas técnicos fíjate por no tener una buena clase de de sintaxis le puse ahí técnica y luego técnicos bueno está bien es lo malo de los contadores pero ahí estamos. Ok. Tener esta capacitación y este apoyo por supuesto que es muy muy importante. Oye a ver a ver a ver espérate yo soy contador público y me acaba de llegar un cliente porque metieron al bote a su esposa ¿por qué? pues porque la empresa la puso a nombre de su esposa y no es nada baboso por supuesto la accionista es la esposa etcétera 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 y viene y me pide a mi contador que yo le solucione su problema pero yo no yo no llevo problemas legales fiscales ah no pues no pero yo pertenezco a Tax Day y entonces reviso oye ¿quién es el director de jurídico? Ah el doctor Leopoldo Reyes Equiguas que va a ser el que va a dar la próxima plática terminando esta ¿y él qué? Ah bueno pues él va a ir a sacar del bote a la señora no pero él no quiere que saquen del bote a la señora bueno ese ya sería otro rollo pero por lo menos le va a ir a solucionar el problema o sea ¿por qué? porque tenemos muchas áreas que pueden solucionar diferentes problemas en México se convirtió en deporte nacional la compra de facturas chafas ¿de acuerdo? el principal negocio para los despachos contables es ahorita tratar de sacar a gente de la cárcel de la que ya está cayendo porque es una defraudación fiscal que hay problemas gravísimos realmente yo creo que van a a ponerle rejas alrededor del país y decir todos estamos presos ¿no? y ya con eso lo solucionarían hay problemas muy graves pero yo no lo puedo solucionar solo formando un este formando parte de un despacho entonces tú pasas el trabajo se lo pasas al al área que lo puede solucionar ¿y tú qué ganas con eso? obviamente ganas comisiones de los ingresos que se obtienen de ese cliente oye oye pero yo necesito un estudio de precios de transferencia yo no lo hago está bien eso lo hace otro asociado que es experto en precios de transferencia y tú obtienes comisiones de ese tipo de servicios oye pues si suena como que si puede haber una lanita interesante sí por supuesto ¿de acuerdo? entonces ese tipo de cosas tendríamos que estarlas cuidando todo el tiempo voy a tener solución a problemas técnicos una vez que soy aceptado puedo tomar un diplomado en contabilidad electrónica laboral y nóminas o un diplomado para la certificación antilavado de dinero oye ¿y eso qué es? a partir de este momento ahorita ya en agosto se hizo el primer examen para certificarse en PLD en antilavado de dinero y es un área para todos los contadores públicos o sea los que auditamos a entidades financieras los que somos oficiales de cumplimiento los que queremos prestarle servicio a cualquier banco SOFOM etcétera tenemos que estar certificados oye ¿cuánto me cobra un contador que está certificado y cuánto me cobra un contador que no está certificado? te diría la entidad financiera no sé cuánto cobre el que no está certificado porque yo solo voy a cotizar a contadores que están certificados si hay alguien que está certificado y se quiere vender barato pues bueno está bien o sea que le hacemos pero eventualmente estás pasando a otra división ¿por qué? porque tienes una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la que tuviste que hacer un examen y por eso tomaste esta certificación oye pero dices que estoy trabajando sabes que estoy trabajando no puedo irme a tomar cursos no los cursos son viernes en la tarde y el sábado y el chupe del viernes mi hermano no pues vas a tener que dejarlo o lo regresas para el jueves o sea lo atrás lo adelantas es buscar la forma de comprometerse con una forma diferente de actuar como contador público y aquí algo muy importante yo debo ser un contador empresario tal vez muy teórico en muchas cosas porque como contador no es fácil que me cambien el formateo mental y que ahora soy Carlos Slim o sea no va a ser tan sencillo como eso sin embargo debo conocer todos los procesos y gran parte los voy a ir aplicando en mi propio negocio tengo que verlo como negocio porque hasta ahorita la realidad es que nuestra formación al respecto es bastante mala ajá tengo que entender cómo funciona un negocio propio como un emprendedor en la escuela no tuve esta preparación yo no voy a poder ayudarle a Jonathan en su negocio si no sé cómo debe funcionar un negocio si no sé cómo debe llevarse un negocio para que sea exitoso voy a obtener capacitación de negocio para el manejo de las finanzas y el inicio y fortalecimiento de tu despacho contable aun y cuando tu despacho contable en realidad es que tienes un cliente por fuera de tu propio sueldo vamos a hacer la pil o la pil de un despacho contable la pil es un programa de incubación en línea alguien lo conoce la pil alguien ha hecho la pil ya ven como no funcionamos como empresarios la pil yo me meto al INADEM me inscribo y empiezo a cursar mi programa de incubación en línea eso le invirtieron no saben cuánta lana es un programa estupendo yo creo que es uno de los programas de negocios más importantes o más digamos con más tecnología del mundo y es gratis y es de que nos metamos y lo hagamos está bien en el dominó y ahí nos lo vamos llevando y con una cubita se puede pero hay que hacerlo todos tendríamos que hacer este programa de incubación en línea es ver desde el plan de negocios o sea pensar como un empresario que es muy importante tengo que tener gestión del despacho contable oye cómo cotizo esta es la cotización esta es la que cumple con las normas de auditoría generalmente aceptadas o las normas internacionales de auditoría etcétera y obviamente tengo ventajas de que no estoy solo tengo un correo del despacho tengo los formatos y cotizaciones las tarjetas de presentación propuestas técnicas económicas de servicios nuevos para otro tipo de clientes y con eso debiese funcionar mejor tengo una oficina virtual para atención a clientes donde se controla la parte de la calidad que es muy importante tengo un escritorio público digital en el que voy a tener acceso a documentos que son necesarios por un contrato laboral etcétera que son siempre algo muy importante y si decido que ya conseguí una chamba resulta que siempre sí mi hermana le dijo que sí a Peña Nieto y entonces me van a dar mínimo una oficialía mayor en algún lado bueno tus clientes se pasan a otros asociados y esos asociados pagan comisiones porque al último son tus clientes o sea sigues ganando aun y cuando ya no estás ahí ¿de acuerdo? considera que tus clientes siguen siendo tus clientes en el caso de que ya los tienes y en caso de que se termine el contrato y decidas no renovarlo este dura tres años el contrato de franquicia entonces la comisión dejas los clientes que no son tuyos y ya no tiene mayor problema y estás hablando con gente honorable que eso es algo muy importante muy bien ¿cuánto tenemos de tiempo? tenemos siete minutos vamos a dedicarle estos siete minutos a preguntas y comentarios les agradecería que me comentaran a ver qué piensan qué onda ¿qué pasa? ¿el nombre? Alfredo Valles de Chihuahua sí tengo dos preguntas básicamente ¿qué pasa cuando por ejemplo yo como contador público independiente tengo una persona que me ayuda el despacho proporciona un correo o dos o las personas que colaboren con nosotros no nada más es el tuyo aquí esta micro franquicia es una micro franquicia dirigida a ti a ti como contador público si quisieras un despacho Tax Day ese es otro tipo de franquicia no caería dentro del supuesto de la micro franquicia que en un momento después se puede mejorar sí o sea se puede subir al siguiente y la otra pregunta es ustedes es que pasé por su stand y vi que las regalías creo que son del 5% y 3% para publicidad sí ¿ustedes apoyan con la publicidad local? es decir mira básicamente estamos trabajando en redes sociales no tanto en publicidad local no sí pero me direccionaría en parte de esa publicidad a mi sector ah sí por supuesto tú apareces dentro de Tax Day en la parte de redes sociales se busca que el área se comunique directamente contigo o sea las redes sociales te permiten hacer maravillas o sea puedes estar enfocando la publicidad al lugar que tú necesites en el caso de los contadores públicos los clientes son los gentes conocidos es muy probable que yo tenga clientes porque fueron clientes de mi papá y ahora se quedaron conmigo o sea es como que un trabajo muy personalizado no es algo que se pueda dar de forma tan sencilla obtener a nuevos clientes como nuevos emprendedores solo se nos va a dar si alguien los recomienda como alguien que presta servicios completos servicios con valor agregado completo lo que siempre hacemos es a la primera persona que hace una pregunta le damos un catálogo de cuentas este es un DVD de seis horas de video nos tienes que mandar un correo para que te mandemos el catálogo de cuenta con el ayunt para que lo subas a tu a tu COI o a tu programa de contabilidad es ya la idea de que sea un catálogo de cuentas departamental si le decimos a un contador que el catálogo de cuentas tradicional ya valió gorro ya no lo puedes usar el contador no está dispuesto a cambiar oye no manches como que voy a cambiar mi catálogo de cuentas tradicional no ese ya no sirve necesitas un catálogo de cuentas por centro de costos y te lo permite el software comercial entonces ahí estaría sí perdón alguien más ya no tengo ninguna otra pregunta a la una a las dos el costo de la micro franquicia es de 50 mil pesos Inadem pone 40 mil pesos y tú pagas 10 mensualidades de mil pesos una vez que empiezas tu capacitación y ya con eso está pagado la franquicia de tres años ¿de acuerdo? ok pues ahí si alguien tuviera alguna otra pregunta bueno una más y ya sale mira las regalías al último se pagan con los mismos servicios del despacho haz de cuenta tú pasas a un cliente ese cliente va a pagar 100 pesos el asociado que hace el trabajo se queda con 70 pesos tú te quedas con 20 pesos y yo me quedo con 10 pesos esos 10 pesos se manejan como un crédito para tus regalías y entonces en realidad terminas por no pagar nada ese tipo de ingresos son los que hacen viable al negocio el que haya intercambios de trabajos entre los asociados y entonces no